Hola amigas, queremos contarles cómo transformar recetas ordinarias en extraordinarias. Exacto, y para hacerlo les recomiendo utilizar Crisco. Porque cuando comienzo con Crisco, mis comidas siempre terminan deliciosas. Y me encanta que Crisco ofrezca una completa variedad de aceites, sprays, mantecas y aceites de oliva. Porque encuentro todo lo necesario para cocinar y hornear. El mismo cariño que le ponen a sus recetas, Crisco se lo agrega a sus productos. No olviden, con Crisco aquí empieza lo bueno. Vamos!